Los cierres son importantes, pero yo creo que el equipo viene haciendo un gran torneo Los rivales también juegan, tienen su mérito Y tenemos que seguir creciendo, eso sí, porque todavía estamos lejos del techo Bueno, para mí son todos titulares Así que tenemos un plantel muy completo Y veremos cómo están, los que estén mejor van a jugar el partido Sí, sí, estamos todos bien El Chapo sumando minutos Todos bien, Menezes que ya va a estar más descargado Así que estamos bien, estamos muy bien